No os olvidéis de dar like, suscribiros al canal y activar la campanita What the fuck ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? What the fuck Eso es lo que digo yo, what the fuck ¿Qué es este? Es que es un globo tuyo Oye, estamos con ne- ¿Pero qué es este? Yo qué sé Ven, ven Vamos a hacernos la casa Que no lo sepa el Santiago Un secreto Un secreto Espera, voy a coger piedra ¡Bam! 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 Oca, boca Boca, boca, oca, coca Coca, coca, poca, poca Coca, cola, espuma Eh, Eder Papá ¿Sabes qué? Mira Eder Eder, ¿sabes qué? Una llama 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 ¿Sabes qué, Eder? ¿Sabes qué, Eder? ¡Ay! Eh, Eder ¿Sabes qué? Yo, una vez con mi hermano Osta, ya sabes Nosotros Nosotros por la noche Nosotros Estamos Cretando Así Por la noche Smile face Es que Y Y después Desperstaron Unos Unos Papas Es que Es que Yo he visto Que alguien Que Que ha visto Alguien lo ha escuchado Nosotros Estamos Estamos Riendo Mucho Así Tres 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 Begatas Nosotros Estábamos Riendo Es que Y después Al final Y Después Al final Mi Mi amigo Mi Hermano Osta Me 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 Le He Hecho Eh 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 Cómo Se Lama Hecho Coca-Cola Y Después Espuma Y Un poquito Está Mareendo Pescado Lo puedo Matar Pescado Una Una Aldea Ya Ya La Cogido Yo Esa Aldea ¿En serio? Ves a verlo Pero si Ya la Cogido Yo Voy a Matar El Golem No No Lo hemos Matado Lo hemos Matado No hay Nadie Porque Lo hemos Matado Aniquilado Pero Puede Spam Este ¿Qué? Pero Casa Casa ¿Qué Pasado Con Casa? Coca-Cola Esuma Sakura Ya Ya Sé Que Hay Sakura Sakura ¿Qué Fá? ¿Qué Sé? Pero ¿Arbol? Muy Largo Voy Ahí ¿Ves un Árbol? Muy Largo Sí Pero No Tranquilo Que Es de Jungla Ese Árbol Es de Jungla Coca-Cola Espuma ¿Qué? Es Yo No Es que Saca Yo Algo Del cielo Y yo Coca-Cola Espuma Ya Estaba Casita ¿Qué? Estamos Haciendo Espacita He Dicho Casita Ah Casita Casa No es Que Estoy Haciendo La Casa ¿Dónde Estás? No Sé ¿Dónde Estás? Ya Sé Te voy a matar O sea Día En serio Te voy a matar ¿Por qué estás Criando? What the fuck No Yo no quiero Eso Nada Ya Ya he terminado la casa ¿Qué hace de nuevo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero en serio? ¿Dónde estás? Me has perdido ¿Dónde antes estoy? ¿Dónde antes? ¿Dónde antes? Sí Ah, lo veo Así ya no pueden pasarlo Monstruos Estoy haciendo la casa Si me ayudaras Mejor ¿Vienes porfa? Vale, ya te veo un instrumento Pero ¿Dónde necesito ir? Acá Yo sé Pero no ropa Toma Coge esto Te voy a matar No, no, no Néstor, Néstor No, Néstor Pon aquí piedra Dame piedrita Espera, espera Escucha O lo que sea Dame lo que sea Ah, sí, ya está No, mi globo Copeta, es mi globo ¿Qué ha pasado? Es mi globo ¿Qué ha pasado? Néstor Ya tenemos una mascota ¿Dónde? Una mascota Pon aquí todo lo que tú tengas Aquí pon otra mesa de crafteo Si tienes Otro cofre Otro Otra de eso Dame Dame la mesa de crafteo No rompes No No rompes Si te he dicho Tío, te expulso Ah, no, no, no ¿Y mi crafteo? No me pegas Ya está, te expulso ¿Qué no? Pero También estabas pegando Ya, pero no me pegues ¿Qué pasa? Dame tu mesa de crafteo No tengo Sí, claro Bueno, toma tu cama Aquí va a estar tu cama, ¿eh? Y esta es la mía A dormir ¡No! Dormete La mía es la naranja, ¿vale? ¿Por qué no es la naranja? ¿Y por qué no es la naranja? ¿Y por qué no es la naranja? Mira Este es mi cofre Y este es el tuyo, ¿vale? ¿Este es mío o no qué? No, este es el mío Escucho como PIP, 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 PIP Cofre de Eder Cofre de puta ¡No! Néstor, ¿qué has hecho? ¿Perdón? Castigado ¡Youtube! Quita eso, por favor ¿Qué? Quita lo que ha dicho el Néstor No nos podemos robar, ¿eh? Néstor Porque si no Voy a poner que no me nace Tu cofre Ese pollo era mío Pero yo lo tiré No me puedes robar Te paras Estuvo en plan Vale, vale Ya paro Tiene ojos ¿Qué? Tiene ojos ¡Uh! Sí Pero ¿Sabes qué parreas, eh? ¿Qué? Mira bien Aquí Aquí No te Ah Está ahí No Ya sé, ya sé Mira, mira Ya sé Yo sé dónde ¡Uh! Sí Sí, así Y el Brian va a dormir ahí solito Sí, sí, sí Así con Con Sin Sin color Con blanca Bueno, y que más siempre digo Hasta la próxima Adiós ¿Qué? Chau Chau Tierra